¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Ulises el Buen Noob Hoy les voy a enseñar cómo hacer un jefe 6 y 7 Bien, para hacer un jefe 6 es muy fácil Para no hacerlo tan largo el video les voy a explicar rápidamente Cómo es que vencemos a un jefe nivel 6 Vamos a usar 50 de energía ya que vamos a usar para un jefe nivel 6 y un 7 Bien, primero que nada para hacer un jefe nivel 6 Las tropas nivel 8, o sea lo que es caballería nivel 8 Están preparadas para hacer jefes nivel 6 y 5 Bien, jefes nivel 6 y 5 se hacen con caballería 8 Para hacer jefes nivel 7 se hacen con caballería 9 Jefes 7 y 8 se hacen con caballería nivel 9 Esto varía muchísimo con el tema de tu investigación Si vos tenés una investigación en militar Como verán, el mío, yo lo tengo siempre a tope lo que es caballería Porque mi concentración es en caballería nada más 10, 10, 10 Siempre está a tope Esto está en proceso porque sale mucho oro Esto también está en proceso porque sale mucho oro Esto también está en proceso porque sale mucho oro Y esto, que es muy importante, que eso lo van a ver más adelante Esto aumenta muchísimo el moral de las tropas Vas a tener bajísimos heridos Así que traten de subirlo al máximo Yo le seguiría subiendo esto Pero no, tengo que mejorar primero la ciudad a nivel 26 Y mi ciudad está a nivel 25 O sea que tengo que hacer jefes para acelerar esto Y que no se complique Bien, nosotros vamos a lo que es Primero que nada la primera muestra Es vencer a los jefes nivel 6 Uy loco, mi hijo ahora es muy fuerte Terrible Bueno, vamos a ir al mundo Bien Vamos a buscar los jefes nivel 6 y 7 Para que el video no se haga tan largo Vamos a buscar esos jefes En mi caso yo ya vacié toda esta zona Porque como verán Estuve haciendo un par de pruebas Bien Y si nosotros vamos al informe Eso es lo que acabo de hacer recién Bien Pero nosotros vamos a tener que buscar en otra zona Ya que esta zona está prácticamente vacía Si vamos por acá Seguramente encontraremos Algún que otro jefe 6 y 7 Bien Vamos a buscar Vamos a buscar Si lo tendría que haber buscado desde antes En realidad lo busqué desde antes Pero como verán Mi hijo está gritando hace rato Y la verdad no puedo grabar No puedo grabar Pero como dije que iba a subir el video Voy a subirlo como sea Ok, encontramos un 8 Acá hay un 7 Bien Vamos a aprovechar Y nos vamos a sentar acá Bien Vamos a teletransportarnos acá Vamos a empezar con el 7 Ok Como verán Para ser un jefe nivel 7 Ustedes tienen que tener caballería nivel 9 Bien 7 y 8 Jefe 7 y 8 Se hace con caballería nivel 9 Nosotros vamos a Probar la 9 Para que yo pueda vencer un 7 En si Con esto Con 80.000 Puedo vencerlo Bien Con mi investigación Vos ya viste mi investigación Si vos tenés una investigación muy baja Lo más probable es que tengas que enviar más caballería Bien Pero Con esto yo tranquilamente Puedo vencer a un jefe nivel 7 Pero como yo no quiero heridos Sinceramente yo no quiero heridos Y No quiero gastar más recursos Voy a tener que enviar todos Ok Todo lo que es caballería nivel 9 Para este jefe nivel 7 Y acuérdense que para enviar un general Tienen que enviar uno que sea superior a 200.000 de poder Ok Mi general no tiene equipamientos O sea no tiene equipamiento Está vacío Solamente es poder de general 517.000 Nosotros los mandamos Bien Nosotros les mandamos Prácticamente ya está acá Acuérdense que el equipamiento También ayuda muchísimo A la hora de atacar jefes Por ejemplo acá La vara de trueno Todo lo que es trueno Ayuda a lo montado Bien Aumenta El ataque de tropas Y Y esto también Que es la velocidad de marcha de monstruos Aumenta Y esto también Que es el defensa de todas las tropas Que eso hace que Tengas menos heridos Y demás Bueno Vamos acá Ya matamos al jefe nivel 7 Si vamos a informes Ponemos al Shasha Al Shasha Da Tenemos solamente 131 heridos ¿Podemos evitar esta cantidad de heridos? Si Mejorando la investigación Y otra Es Pasando ya a un siguiente nivel ¿Ok? Porque esto es como un cierto tope ¿Podés conseguir 0 heridos? Si Es muy posible eso Bien El jefe 8 es lo mismo Tenés que usar tropas nivel 9 ¿Ok? Bueno Acá hay dos 8 Tranquilamente podría ser el 8 Pero Tengo que buscar el 6 Porque O mejor así Para que ustedes puedan ser un jefe nivel 6 Lo que tienen que hacer Es enviar cabacería nivel 8 Entre 50.000 Y 60.000 ¿Ok? Para ser un jefe nivel 6 Entre 50.000 Y 60.000 Si Su investigación es muy buena Envien eso Si su investigación es Promedio baja Y que la está mejorando Recién y todo el mambo ese Envien 80.000 ¿Ok? 80.000 Y 90.000 Caballería nivel 8 Para ser una anticora Si vos podés hacer el 7 Y el 6 Tranquilamente podés hacer El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Para ser un jefe nivel 8 Ya en mi caso Yo cuando los ataco En esta cuenta Porque Voy a mostrar Los jefes nivel 9 Y 10 En la otra cuenta Yo normalmente envío Caballería nivel 9 Bien Vieron que mi ataque Es de 3.154.000 Y todo eso Como mi investigación Es buena Porque también Se basa en investigación Vamos a probar Solamente esto Pero me va a salir Mi señor Sus probabilidades De ganar Son extremadamente bajos Seguro que deseas Bueno Si te aparece este cartel Es lo más probable Es que obtengas Un montón de heridos Y que no es recomendable Atacar Pero en mi caso Como yo tengo Muy buena investigación Varía muchísimo Ok Te puede salir este cartel Pero si tenés Una muy buena investigación Lo más probable Es que La victoria Sea Esencial Ok Efectivo ¿Cuál es la diferencia? Ahora se los muestro Cuando les aparece eso ¿Vieron que gané? Sin ningún problema Bueno Nosotros si vamos acá Tuvimos 504 heridos ¿Qué pasa si vos mezclás Caballerías? Nunca mezclás caballerías ¿Por qué? Mira esto Acá había otro jefe Nivel 8 Creo ¿Qué pasa cuando vos mezclás Caballerías En el nivel 9 Y 10 O 8 Y 7 Nunca mezclás caballerías Mira Yo voy a mezclar ahora Entre el 10 y el 9 Voy a tener que agregar energía Porque no tengo Y vamos a marchar Acuérdense que en el primer ataque Tuve 504 heridos Por cantidad Puede ser que tenga menos heridos Pero Si fuera por lo mismo O sea Si envío la misma cantidad de tropas Que envíe en la anterior marcha Lo más probable es que tenga más heridos Que en esta marcha ¿Por qué? Porque mezclé tropas Nunca hay que mezclar tropas Bien Nuestro vamos a espera Vamos a ver ¿Quién está recolectando acá? ¿Lo atacamos? Debe ser este ¿Sabes que sí? 2.2 millones Lo podría dejar a cero tranquilamente Bueno Nosotros vamos a poner mejora de ciudad Vamos a fijarnos en el escudo Tengo un día y 14 horas No voy a gastar para atacar a un noob O sea un novato En pedo Pero como verán Ya gané O sea gané al jefe Que estaba atacando Si nosotros vamos a informes Tuve más heridos Vos te preguntás ¿Cómo carajo tenés más heridos? Y acabaste de enviar más tropas Es porque mezclé Nunca mezclen las tropas ¿Vieron? Esto es un detalle muy importante O sea para todos Si vos Y menos No mezclés Terrestres Asedio Arqueros Y caballería Para atacar jefes Porque vas a tener un montón de heridos En serio Es una recomendación Que envíes una sola tropa O sea de un nivel Nunca mezclés Pero bueno Nada Espero que te haya servido Esto se amplía En todo Prácticamente Acá prácticamente Tenés para hacer jefes Nivel 8 Para abajo Bien 9, 10 Y 11 Lo voy a estar explicando En el próximo video Pero Es una boloz O sea Ebony Es una boloz Si vos podés hacer Estos jefes Mirá Si yo voy a la ciudad Y Abro la caja De los jefes Que acabo de hacer Nosotros vamos acá Como mi Gengis Khan Tiene el costo De los dados Lo más probable Es que me den doble Doble caja En vez de una Ok Entonces Si nosotros abrimos Los 13 Los 7 Bueno Acá tengo Uno De nivel 8 Yo normalmente Abro siempre Las cajas No las guardo Porque no es bueno Guardar las cajas Bien Siempre tenés que gastarlo Nosotros Vamos acá Vamos a acelerar Y miren Bueno Primero vamos a gastar Esto de 2 horas Siempre la construcción Gastándola Si nosotros gastamos Esto Bien Un día 8 horas 2 días 9 días Para llegar acá Para que terminara En cada 26 Ahora me quedan 73 días O sea Siempre gasten La aceleración Por eso Los jefes monstruos No uno se unan Alianza fuerte Para ser jefes Al pedo No Si tú unís Una alianza fuerte Es para que Terminen las construcciones Más rápidos Y puedas seguir creciendo Ok Así se va avanzando En serio Pero bueno Nada Eso espero que te haya servido Mañana Estará Con mi otra cuenta Más superior Y todo eso Tratando de ser jefes Nivel 9 10 y 11 Para que ustedes Lo puedan hacer también Así que Nada Nos vemos